muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy miguel ángel font y hoy os traigo un vídeo acerca de un concierto que por fin ahora sí que se va a realizar y será nada más y nada menos que en el palacio de la música de la ciudad de las artes y las ciencias de valencia el palau de las artes nada más y nada menos y un concierto flamenco y para banda sinfónica estilla que no me lo creo por una gran banda la asociación amigos de la música de venir para isha de valencia bueno todo eso y mucho más está dispuesto vámonos que nos vamos esto este concierto estaba ya programado desde el año pasado porque había un ciclo en este en este palacio de las artes que se llamaba flamenco en las artes flamenco en las artes de en castellano entonces iban grandes figuras del flamenco y esta banda estaba invitada y por eso llevaba un concierto de este estilo y la verdad es que ha pasado lo que ha pasado pero ahora por suerte pues se va a poder llevar a cabo así que estoy la mar de contento esta banda la sociedad musical amigos de la música de benifarais que es un pueblo que es prácticamente valencia está a las afueras de valencia es una pedanía pueblo muy pequeñito no tiene muchísimos años de esta banda tiene aproximadamente una década o por ahí por ahí arriba abajo pero eso sí que lo hace grande porque la verdad es que han invertido en muchísimos instrumentos han formado su escuela tienen también su banda infantil su conjunto la verdad es que se le ocurre una barbaridad y yo tengo especial vinculación acercamiento con su director que es ya un men castelló que ha sido compañero mío de conservatorio pues durante todo el profesional y claro hemos establecido un vínculo impresionante no además tengo que decir que gracias a esta banda lo poquito que se ha escuchado de mi música por valencia pues es gracias a ellos me estrenaron una de las obras que van a interpretar aquí ofrecieron el estreno absoluto en el palau de la música que no es el de las artes ese está ahora mismo de lo están restaurando están en obra y eso me estrenaron la obra o mi humilitas que será una de las que explicaré luego a continuación y estoy la mar de contento esta banda es una banda relativamente pequeña en comparación con las grandes bandas como como pueda ser buñol y iría cuyera en fin tantísimas bandas conocidas aquí de valencia pero para mí tiene un especial cariño pues todo esto que he comentado y por sus componentes porque cada vez los voy conociendo más por lo tanto estoy la mar de orgulloso y de contento bueno el programa de este concierto costará de dos partes va a ser un concierto largo de más de 70 minutos de duración y la primera parte es todo un monográfico mío de varias obras y ya en la segunda parte pues será variado pero no por ello menos flamenco una una obra muy conocida aquí y bueno y en el ámbito bandístico cuando algo se quiere tocar flamenco pues digamos que la la más estándar de todas es palindromía flamenca palindromía flamenca es de antonio ruda y es una obra escrita para salsofón soprano solista guitarra española cajón flamenco y banda sinfónica luego entre naranjo y olivo de el compositor andaluz jiennense cristóbal lópez gándara al que conocemos los cofrades muchísimo los bandidos los conocen muy bien ya que ha compuesto pues para las mejores bandas no para la cigarrera para la pasión para en fin muchísimas bandas y aquí pues tiene una obra yo diría que son entre tangos y bulerías donde pues mete instrumentos muy característicos como el cajón flamenco tiene un solo de saxofón un inicio que recitado y en fin una obra netamente andaluza y muy flamenca después interpretarán anton alcalde rodríguez que es un paso doble de enrique lópez paso doble de concierto no es un paso doble torero ni de pasacalle ni nada de eso pero en fin ahí está su paso doble para esta parte esta segunda parte del concierto y para finalizar ya esto no es tampoco una pieza flamenca ni mucho menos pero sí que es una banda perdón sí que es una obra para banda sinfónica de uno de los mejores compositores valencianos obviamente de silla andrés valero su obra polifemo esto ya es pues de certamen no es para 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 un fin de fiesta brutal en este pedazo de concierto que sin lugar a dudas yo lo voy a disfrutar muchísimo de la banda de benifarais son varias son varias bueno serán aproximadamente unos 30 minutos de duración y bueno para empezar un paso doble llunar porque llunar es digamos lunares en valenciano pero así como suena llunar es luna a la luna de valencia esa expresión tan valenciana no está ahí a la babala no también que otra manera no pues lo veía un término que era muy no sé muy significativo para para un valenciano los lunares hay algo más flamenco que unos lunares puede imaginarse no es un paso doble de concierto no es ni de pasacalle ni torero ni nada no es un paso doble de concierto muy valenciano pero con unos tintes por cigrilla e incluso por soleá en modo frigio cadencia andaluza y donde voy metiendo pues mi estilo que es muy andaluz según dicen por ahí luego viene la obra humilitas humilitas costa de tres movimientos el primero es el que da nombre a la obra y es donde expongo todos los motivos o leis motiv que se van a acontecer en toda la obra estos motivos identifican a la soledad a la humildad el aprendizaje en fin es una obra que cree cuando yo estaba estudiando la hice con muchísima ilusión y la verdad pues quería dejar ese ese momento que yo estaba viviendo pues en una obra para banda sinfónica obra grande donde tienen muchos elementos de percusión muchos efectos sonoros con tubos obra madera en fin puse en práctica pues eso también la voz sabe y bueno y ahí estaba mi apuesta el primer movimiento en la humildad bajo un punto de vista coral religioso todo eso no el segundo es todo lo contrario se llama la cruz invertida ya que la cruz invertida es el símbolo de la humildad bajo una concepción cristiana pero bajo una concepción satanista vale es el hecho de invertir ese símbolo tan cristiano como es la cruz donde murió jesucristo no en fin pero al mismo tiempo también es el símbolo de la humildad porque san pedro decidió morir crucificado al revés como símbolo de humildad hacia ir de respeto hacia su maestro jesucristo en definitiva una serie de d no sé muy muchas contradicciones y quería reflejarlo en una obra todo esto os lo puedo contar en un vídeo exclusivo hablando de esta obra o incluso porque no un directo en twitter si queréis me lo escribí en los comentarios que para eso está y por último ya termina esta obra o milita con el tercer movimiento que se llama dicotomía porque dicotomía porque para mí la humildad que eso es lo que significa esta obra en latín militas es un término dicotómico es una intermediación entre ese punto de vista tan hermoso y de ser tan bueno y tan como ese mensaje que se transmite desde el cristianismo ni tampoco esa antítesis del 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 anticristo y de no quiero nada no yo no sé ni una cosa ni ni otra no yo soy una dicotomía me lo he tomado como una especie de autorretrato y por eso es una pieza flamenca donde pongo pues de nuevo todos esos les leyes motifs que son la la soledad no para aquí empieza por soledad la humildad el aprendizaje todo eso está ahí claro como como una una costelera hay una amalgama una no sé nada una dicotomía por eso se llama así y ya por último flamencos del cabañal flamenco del cabañal será el estreno absoluto en este palacio de la música de la ciudad de las artes y bueno y será para mí pues un privilegio escucharlo ahí flamenco del cabañal el cabañal es un barrio de valencia el único barrio donde se hace la semana santa el barrio más marinero yo creo que digamos el barrio donde están todas las personas también más humildes ahí conviven gitanos y no gitanos con con todo no y tiene tiene una especial no sé un encanto especial antiguo y muy marinero me identifica mucho con mi infancia con mi triana con todo entonces esto es una pieza que va por tangos tienen que tocar las palmas muchísimos integrantes no solamente percusionista obviamente lleva el cajón flamenco y bueno y si es una obra pues eso para disfrutarla hay un pasaje incluso que tiene un solo de percusión donde hago un guiño hace referencia a la entrada de moros y cristianos que se hace en el cabañal no es una entrada de moros y cristianos como a lo mejor la de la de alcoy o la don tiñen pero ellos lo viven de una manera muy especial y yo tuve la suerte de hacerla como músico como percusionista en el ateneo musical del puerto y hice esa entrada de moros por ahí y me me inspiró muchísimo y por eso hay ese guiño aquí en esta en esta obra esa obra flamenco del cabañal será la última de mí de mi parte de mí de mi primer bloque en este concierto que bueno que espero que si sois de valencia pues podáis venir yo voy a dejar el enlace aquí abajo las entradas son gratuitas tenéis que entrar en la web del palau de la música de las artes y nada ahí y se la saca y se lo que hay y nada y nos vemos el próximo sábado a las 12 de la mañana los que puedan venir y bueno yo intentaré grabarlo y si queda bien si me llevo buen material y lo recoge bien ahí no sé en qué sitio me tocará pues lo compartiré con vosotros y bueno de todo esto podemos hablar largo y tendido dejarme cualquier pregunta aquí en los comentarios las partituras de estas obras las podéis encontrar en branford o a través de mi página web y si queréis pues hacemos un vídeo exclusivo en en twitch o en youtube para todo esto en directo para que charlemos un poco y os voy desglosando un poquito de qué va esta obra yo estaré encantado aquí cada vez voy a intentar seguir subiendo cada vez más y más vídeos ya sabéis que estoy muy activo en twitch casi que día sí día no estoy creando vídeos para vosotros os dejo también el enlace aquí abajo casi siempre me conecto por la tarde así que nada seguidme también en discos de ahí voy publicando exactamente a la hora que voy a hacer de lo que van a tratar los directos y nada sin sin más me tengo que despedir que no creo que sea este vídeo muy largo y os deseo lo mejor así que a seguir siempre de frente y al son de la música os quiero muchísimo hasta pronto